Exactamente, es una idea también que surge de la red de instituciones que hemos formado donde, bueno, todas las instituciones están interactuando, vivimos permanentemente en comunicación nos pasamos todas las partes de novedades que tenemos y bueno, una iniciativa de gente, de colaboradores que quieren agasejar a la gente mayor bueno, ese día sí que haremos todo un poquito de todo para agasejar a los más grandes que con estas cosas se hacen más jóvenes bien, tienen que anotarse en la comuna todos los que quieran participar tienen que anotarse en la comuna y bueno, es lo normal y veremos después los voluntarios que tenemos para colaborar en dicho evento así que creo que hay bastante buena onda en todo esto bien, eso es el 21 y el 22 está el primer encuentro de danza y música o sea que los fines de semana vienen bien cargados de actividades Lo bueno de la escuela de danza, la verdad que promueve un encuentro de esta magnitud en San Carlos Norte a través del Bartolomé Mitre, es algo muy importante fíjate que ya dice que no hay más, no se aceptan más inscripciones se esperan unas 500, 600 personas, creo que para el evento que se va a realizar para la escuela de danza de Juan Tevez y Señora creo que va a ser algo muy lindo para ellos porque le ponen mucho de su personal y su capacidad profesional que tienen para llevar adelante este encuentro que es todo fruto del trabajo de ellos Claro, ya hay más de 11 instituciones que están confirmadas Exacto, 11 sumado a los músicos y las disciplinas están agotadas para que obviamente se pueda desaposar Y si, por el espacio físico ¿no? Así que bueno, interesante porque ahí volvemos a interrelacionar el Bartolomé Mitre dentro de este esquema y bueno, siempre apoyando con nosotros lo que podemos, con la logística, con personal, con lo que se necesite pequeños aportes que podemos lograr, que hoy nos sobran los aportes para entregar porque sabemos muy bien de los problemas que tenemos pero siempre por lo menos si no tenemos dinero de por medio lo hacemos con logística o sea, personal colaborando, ayudas, necesidades, bueno, ese es un poco el servicio que cumple la comuna Claro, decíamos, son tiempos difíciles para comunas chicas porque ya de por sí las comunas chicas no tienen, digamos, una caja como para manejarse holgadamente en esta época en particular es difícil pero la idea es mantener ¿no? este tipo de eventos, estos pequeños agasajos para la tercera edad que se pueda brindar algo en la plaza para la familia no es fácil el momento que se está atravesando pero la idea es que Lo importante, como decís vos, o sea, acá no hay un juego económico lo primero que hemos podido lograr dentro de este modelo que hemos tratado de instalar dentro de San Carlos Norte, que al formar la red de instituciones todos se den cuenta que todos tienen que trabajar en pos de algo especialmente en lo social, entonces, o sea, acá no existe grandes aportes de la comuna para poder hacer algo son cuestiones espontáneas, uno tira la idea la desarrolla, le gusta, le cae bien y después, bueno, aparecen los colaboradores fíjate que si vamos a pensar que que Bartolomé Mitre iba a tener más de 23 personas colaborando en la escena y todo, porque si, cuando decían que no había gente si la gente está, si vos te involucrá o le estás dando los medios para hacerlo y bueno, esa es un poquito la idea seguir haciendo cosas que nosotros con, como hablamos recién con logística y apoyo de personas podamos desarrollar eventos que no signifiquen un desembolso de dinero para nuestra comunidad ¿no es cierto? claro pues tenemos que seguir haciendo inversiones tenemos que seguir reparando máquinas, unidades herramientas que necesitamos comprar mejorar todo el tendido eléctrico toda la parte de agua o sea, todo un costo enorme que estamos teniendo en el medio que estamos concentrando hoy debido a que tenemos que buscar que las partidas económicas vayan en cada una en su sector bueno, alguno tendrá menos aporte otro tendremos mayores aportes así que es lo que se trata todo el día a día dentro de nuestra comuna claro ¡Gracias!